Un asiento de museo. ¿Se puede entrar por ahí? Pues no hay nada que yo tenga. Oh, no te preocupes. Imagínate todos los rascunes que tendrían esos negocios. Uno se acostumbra. Empieza a caminar como las cabras de los... Pues se me hace que todos estos negocios... ¿Sí? Sí, mira como todos los tallos. Mira la zona vieja. Y esto es una tallada nueva. ¿Sí ves? Esta pared, eso construye... ¿No va a significar de... De hace seiscientos años. ¿Del año 1000? No es de... No es de... No es de... No es de... Estos eran los ventanas de la época. Y la de estos también tienen ventanas de... Debe ser, ¿no? Fuera Stonehenge. No sé por qué... Están tan recientemente cortadas que pareciera a seis. ¿Pero hay flujos? Sí. No es de... No es de... No es de... No es de... Pero este está mojado, ¿no? Sí, y vos tienes todos los zapatos blancos, se vuelve una... Es una reconstrucción de... ¿Cómo era esto? No es de... No es de... Pero no es de la cocina. Un techo de esos era el que tenían que quitar para meter al paralítico a la casa. Pero entonces era pico. No. Pero amor, ese era el... ¿Ese es el techo? En otras figuras el techo era de madera y paja. En otras estructuras que yo hice. Porque no han venido a Corazín a ver eso. Por eso es que Jesús dice... Tienes que sacar toda la información. ¡Suscríbete al canal!